Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y estamos en este domingo para finalizar nuestra Copa del Mundo, por lo menos para dejarla más o menos decente. Les comento, he cambiado de grabador de pantalla. Estoy utilizando Simple Screen Recorder porque definitivamente el GTK Recorder My Desktop no graba más del 80% de mi video. Así que, pues nada, a probarlo. Aquí lo tienen, se los presento. Y, pues bueno, no vayamos más allá, no le demos más vueltas al asunto. Es posible que también de repente me vean con un cambio de distro, solo porque sí, porque tengo ganitas de probar, no sé si Manjaro o Arc, que vienen a ser casi que la misma cosa. Pero bueno, en fin, no le demos más vueltas. Solo déjenme verificar que todo funcione. Todo funciona. Y, pues nada, empezamos. Si ustedes recuerdan, estábamos prácticamente modelando, esculpiendo esta parte del lado, digamos, de nuestra Copa del Mundo. La muchachita, pues por supuesto que hay un montón de cosas que hacer que todavía las tenemos, no sé, digamos que pendientes. Un montón, no. Tal vez, no sé, las manos, el cuello, que se le mira más cabeza que cuello. Así que eso podríamos como que tratar de solucionarlo inmediatamente para que no se vea tan deforme. Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, deseleccionar estos nodos que están en la parte de atrás, porque no nos interesa. Así que ponemos C y la rueda central del mouse. Y ahora vamos a empezar a seleccionar, vamos al modo de caras. Bueno, primero le quitamos la transparencia, por supuesto. Y vamos a seleccionar este pedacito de acá. Vamos a hacerlo un poquito hacia atrás. Ahí, para que, digamos, empiece a fundirse, decirlo de alguna forma, con el cuello. Y vamos a ver. Un C vamos a seleccionar acá. Estos nodos que tenemos ahí. Ahí. Me deshago de ese, que no lo quiero ahí. Y por supuesto selecciono este. Y la línea de arriba. Ah, ese de ahí. Hacía la línea de arriba. Ahí. Para tener algo, como quien dice, un poquito más parejo con lo de trabajar. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. De la cara de la muchachita. Ahora que tal queda. Porque lo que quiero prácticamente, se lo comento desde ahorita, pues es, digamos, que no se vea tanto la diferencia entre un objeto y otro. Porque si se recuerda, el objeto de arriba, pues es una esfera. Y el objeto de abajo, pues es un solo cubo que ha pasado a formar, a conformar distintas figuras adicionales. Entonces, es como que necesito darle un poco más de sentido a la figura general y no a las dos figuras por separado. No. Vamos a solucionar esta línea de arriba también. Ah, condenado nodo. Ahí. Yo creería que, más o menos, por ahí. Ah, sí. Falta esta línea. Así que, hecho lo anterior, vamos a hacer ese Y, pero quizá voy a activar la edición proporcional con O. Ahora sí. Vamos a incrementar un poco el rango de la edición proporcional. Y ahora, ahora, déjeme traer esto a secado, voy a cerrar un poquito hacia adentro. Más o menos ahí. Le voy a minimizar el rango de efectividad. Y vamos a el modo de esculpido. Ahora sí. Vamos ahí. Tenemos a nuestro maravilloso modelo. Y empezamos a empezar a hacer las depresiones que tiene ahí. Le recuerdo que por defecto tiene añadir. Así que, lo que vamos a hacer ahora es presionar la tecla de control para hacer la operación contraria. En nuestro caso, pues, es obviamente sustraer. ¿Verdad? Bueno, solo que me acabo de percatar de que mi monitor de teclado de ratón, por alguna razón, no está trabajando. Ahí, como se da cuenta, pues, ya tengo trabajada la otra cara. Precisamente porque tengo activado el mirror en el eje Y. De acuerdo. Así que, pues, si seguimos. Lo que haga aquí, como le digo, se va a ver reflejado exactamente del otro lado. Así que, sigo. Todavía me da cierto resquemor esta cuestión del monitor de teclado y ratón. Ahí vamos. Quito el mirroring porque, sobre todo en la parte de abajo, ya las depresiones o, por el otro lado, pues, las montañas, digamos, lo de alguna forma, ya son un poco más independientes. Ya no son exactamente iguales. De hecho, nada es exactamente igual, pero también por ahorro de tiempo, pues, lo vamos a tomar de esa forma. De hecho, la última parte que vamos a trabajar es el pelo. Solo se lo vamos a dejar como que medio sugerido. Precisamente por la cuestión esta del tiempo, ¿no? Tampoco nos vamos a clavar demasiado. Y si usted le quiere dar más, más, mayor detalle, pues, por supuesto, ni lo dude. No lo piense dos veces. Y hágalo. De acuerdo. Seguimos trabajando. Me aseguro nada más de que no esté haciendo mirror. Porque no quiero que lo haga definitivamente. Continuamos con la parte del cuello. Aquí en mi país le decimos pescuezo. Nada más se lo quería comentar. Nada más. Vamos a seleccionar este. Porque definitivamente con el grab no nos funciona. Vamos a incrementar un poco el rango, el radio. Solo que aquí sí me interesa tener eso, el mirror. Vamos a hacerle menos papada, como le decía yo. Hombre, si la señorita está joven. Por siempre joven. Como decía Alphaville Forever Young. Y aquí sí ya le empiezo a hacer un poco más. Como se dará cuenta, pues, quiero que el cuello ahora sí se mire como cuello. La parte de atrás está demasiado gorda. Y siento que lo estamos haciendo como que la figura humana per se. Porque es algo, una figura que está pegada de alguna forma, soltada a otra cosa. No es necesario tampoco que lo hagamos a la perfección. Vamos. Que es nada más una cuestión de dejarlo medianamente sugerido. Vuelvo y repito. Si usted le quiere dar más detalle, pues, ni siquiera lo piense. Hágalo, ¿verdad? Como ejercicio, por supuesto, sería fantástico. Le recuerdo, por supuesto, que tiene la oportunidad de bajar mi archivo .blend. Este que estamos trabajando en este momento. Desde mi blog, Diseño Libre. Es a guatemala2, entonces, en números, .blogspot.com Quizá, voy a ir al modo de cara, ¿sabe? Porque quiero subdividir esta parte de acá. Así que, W. Sortify. Y le vamos a dar un poco más de cortes. Ahí. Para poder trabajar con más libertad. Ahora, ¿cómo pudimos haber hecho la vida más sencilla? Pues, bueno, trabajar por separado la cara. Como vamos a trabajar el pelo dentro de un ratito. Trabajar por separado la cara. Es decir, como un objeto aparte y no dentro de la misma. Es decir, añadir la UV sphere, pero aparte. No desde el modo de edición, sino que desde el modo objeto. Para que se puedan trabajar como objetos distintos. Y lo que yo es culpa en un lado, pues, no le afecte al otro. Hubiese sido como que lo ideal. Pero, pues, que empezamos a trabajar así. Terminemos. O cuestiones también de tiempo, como se podrá imaginar. Pues, hombre, esto tiene que ser una labor también de paciencia por parte suya. Vamos. Llegamos ya casi 10 minutos trabajando increíblemente. Siempre es una delicia trabajar en Blender. Y, ¿sabe que quizá mejor? Ay, ya. Me deshago de mi monitor y lo llamo de nuevo. Vamos a ver si ahora sí quiere. Ah, sí, definitivamente. Hoy sí quiere. Una de las cosas que más disfruto, le decía yo, de trabajar con Blender es el esculpido. Definitivamente es por la mar de entretenido. Hay quien gusta de hacer la retopoligización. Hay quien gusta solamente del modelado. A mí el esculpido me parece algo fantástico. A veces porque tengo la oportunidad de hacer los modelos mucho más orgánicos. Prácticamente estamos dando por finalizada la parte del cuello. Porque, pues, como le decía, tampoco es que lo vamos a hacer a la perfección. Vamos a las manos. Las manos que están tan raritas. Recuerde que esto lo hemos sacado de un rectángulo. De un cubo, perdón. Y, pues, nada. No quiero hacer Enabled Intopo porque aquí sí me tocaría entonces empezar a trabajar con triángulos. Y si usted, le voy a dejar el modelo tal cual, si usted lo quiere trabajar con el tintopo, con la tiptopología dinámica. Dios, es que me pasa. Con la topología dinámica, pues, dele. No hay ningún problema. Pero yo no lo quiero hacer porque si usted en un momento determinado quisiera animar la copa. No la cámara, sino que la copa en sí. De repente que se le cierren las manos a la niña por decir algo. Tendría que re-topologizar. Entonces, se lo voy a dejar ya y listo. Solo los cuadraditos para que usted pueda trabajar en ellos. Igual, sabe que con esto que estoy haciendo del subdivide, igual le tocaría re-topologizar de todas formas. Porque va a quedar demasiado dispareja la geometría de nuestro modelo. Pero bueno. En fin. No hay que caer en la tentación de darle clic al botoncito Enabled Intopo. A menos no en este. No en este. Le digo de nuevo. La parte de las manos, pues, es como que solamente quiero darle un poquito más de curvatura. De curvas naturales, digamos, entre comillas. A los dedos. Porque han quedado como que demasiado cuadrados. Así que, pues, solo eso. Para que se vea un poquito mejor. Pero tampoco es que nos vayamos a detener mucho en las manos. Como le decía. Esto es nada más como para tenerlo. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Por aquí, por mi país, en El Salvador, dentro de poco se estrena Peter Pan. Y es una película que me llama mucho la atención. Hablo de cine. Ustedes lo saben. No lo puedo evitar. Es decir, es una película que me llama mucho la atención porque... Es una historia... Como que una vuelta de tuerca para la historia original de J.M. Barri. Y, pues, nada, no sé. Me llama la atención, ¿no? Y está muy de moda eso de rescatar historias antiguas y darles el toque particular, ¿no? De... Algo de novedad, digamos. Lo mismo ha sucedido con El Principito, por cierto. Que no es una historia original del libro, sino es una historia que se deriva gracias al libro, digamos. Pero pasan partes del libro original, ¿no? Una película con la que yo ya se lo dije y no lo niego. Qué caray. He llorado, pues, como loco. Así que Peter Pan me llama la atención también. Otra cosa que quiero hacer con las manos es, por supuesto, darle la apariencia de manos para comenzar a deshacerme de ese... De ese ángulo tan pronunciadamente geométrico. Y vamos a hacer también acá abajo. Y ¿sabe qué? Me estoy dando cuenta de que también el dedo gordo no lo he incluido dentro de la subdivisión anterior. Así que, ups, un grave error. Y ahí... Ahí es prácticamente donde tengo que... Tengo que afectar. Así que, W, subdivide... Un corte más. Creo que le basta. Para poder seguir. Para poder darle un poquito más de realismo. Poquito, vamos, que tampoco es... Como decían por ahí, no es nariz de santo, ¿no? Para que quede perfecto. Solamente para que usted vea cómo es que lo puede hacer, ¿no? Es para que le quede ya hecho. La idea, por supuesto, es que usted practique, se equivoque, perfeccione infinitamente más, ¿no? Que lo poco que yo le puedo mostrar acá, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa acá, porque esto es un poco repetitivo, ¿no? Entonces, me permito hacer pausa y ahora, como se dará cuenta, pues no he hecho más que agregar una esfera y empezar a trabajar. La he subdividido nada más y he estado utilizando un par de... De... De brocha sobre todo, la de grab y la de f-draw para darle esta pequeña... Para aparentar estos rizos, ¿no? De la muchachita, bueno, el cabello de la muchachita. Y aquí, pues nada más estoy dándole los últimos toques, ¿no? Quise nada más hacer la pausa, porque lo único que hice fue añadir una esfera, como le digo. Quisiera borrar las, digamos, un cuarto de la cara frontal y luego, pues dedicarme a la... A mover aquí y a mover allá un trabajo bastante repetitivo, ¿no? Y para evitar, pues, precisamente aburrirlo demasiado, pues decidí definitivamente hacer la pausa, ¿no? De tal manera que ahora, pues ya solamente nos queda terminar de darle las formas respectivas al cabello de la niña, ¿no? No, no me quiero detener en mucho más, eh... Solo... Lo único que confieso, que se me olvidó mostrar, es que fuera de cámara le añadí un material a... Quiero decir, un... Le añadí caras a la esfera, ¿no? Así que, pues, eso es lo único, prácticamente, que ha quedado fuera del video. El añadido de la esfera y las caras de la esfera, pero usted ya sabe cómo hacerlo, ¿no? La subdividí con W y pues nada más, ¿no? Aquí ya nada más estamos posicionándole el cabello a la muchachita para que le quede un poquito mejor. Por favor, no hay mayor cosa que decir. Así es como... Vamos a dar un quick render, un F12. Como usted se da cuenta, pues... Tiene todo detalle. Otra cosa que hice, ya me acordé fuera de cámara, viéndola ahorita, Es que añadí un material nuevo, un verde glossy, un verde oscuro Y se lo añadí a la parte de abajo de la copa, ¿no? A esta parte de acá. No queda más que darle un pequeño smooth, porque la veo demasiado angulosa aquí abajo. Así que vamos a utilizar de nuevo la brocha de smooth, para que no se mire tan cuadrada, ¿no? Tan llena de cuadrados, digamos, o de rectángulos, ¿no? Que se mire un poquito más orgánica. Y nada más. Prácticamente hemos llegado hasta acá. Agradezco infinitamente la atención a esta serie de tutoriales. O haya sido cortita, solo han sido tres. Espero que les haya gustado y que les sirva de un montón. Gracias, Lea Esclavos de Taringa, por haberme lo solicitado. Cualquier otra solicitud, estoy siempre en la orden. Espero también que se suscriban al canal de YouTube, a Guatemala Chávez. Y que me sigan a través del blog Diseño Libre a Guatemala212numeros.blogspot.com Yo soy Alberto Chávez, espero que nos podamos ver la próxima semana con una nueva serie. Eso espero. O con un quick tip, no lo sé. Ya lo veré, ya lo pensaré. Por supuesto, y repito, si usted tiene alguna petición, no dude ni un minuto, ni un segundo en hacerla. Yo estoy más que dispuesto a ayudarle en lo que usted necesite. De nuevo, yo soy Alberto Chávez. Como siempre, muchísimas gracias. Espero nos podamos ver la próxima semana. Como siempre, larga vida al software.